Cablevisión, mentiras monopólicas y emotiva carta de Raúl Porchetto. Venimos viendo desde hace dos días como el monopolio no se rectificó de su vergonzosa mentira que consistió en decir que las cámaras de 678 acompañaron a la gendarmería en un allanamiento en Cablevisión. Pese a que PPT y la televisión pública emitieron sendos comunicados aclarando la falacia, el grupo Clarín sigue mirando para otro lado ya que no quieren que quede en evidencia su nauseabunda mentira. Ah, hablando de Cablevisión, veamos esta torpe nota del matutino de Mañeto. Clarín, el ataque del grupo Vila Manzano contra una empresa del grupo Clarín. Otro funcionario K respaldó la ofensiva contra Cablevisión. Llamativamente usó los mismos datos falsos que Supercanal en la intervención. El intento de vincular coincidencias entre el director del AFSCA y el grupo Vila Manzano es por lo menos forzado, ya que los cuestionamientos del AFSCA a Cablevisión vienen de larga data y luego se sumaron los de Vila y Manzano. La mala intención de la nota consiste en presentar coincidencias de último momento entre el grupo Vila Manzano con el gobierno. Llamativamente usó los mismos datos falsos que Supercanal en la intervención. Y ya que hablamos de Cablevisión, esta carta que Raúl Porchetto envió a Página 12 de hoy es, por lo menos, reveladora. Página 12. Cartas. Cablevisión. Mi madre tiene 91 años y hoy por la mañana fueron a cortarle el servicio de Cablevisión sin previo aviso. Cuando preguntó por qué, ya que estaba al día, le respondieron que había una diferencia en el pago. Ella les contestó que estaba pagando lo que decía la justicia, ya que se había interiorizado bien del tema y pagaba lo que correspondía, medida avalada por un juez federal de San Martín. Ellos le dijeron que quien decidía era la empresa y no la justicia ni la presidenta que protege a los piqueteros y que los quiere dejar a ellos en la calle. Y esta mujer, maestra jubilada de 91 años, que se educó y educó en el respeto a la justicia y a las instituciones, me dijo, hijo, a esta altura no me van a quitar la paz ni la fe. Y riendo se agregó, a lo sumo me quitarán a Tinelli. Por esto quiero compartirlo con ustedes. Lo que había comenzado con tristeza se convirtió en fortaleza. Posdata. Tómenlo, si quieren, como una canción de protesta que no tiene música porque no le encuentro melodía. Raúl Porchetto, libreta de enrolamiento, 8.104.447.